Antes de comenzar el vídeo supongo que muchos de vosotros conocéis a Bounty Es una aplicación de móvil que sirve bastante y que yo la llevo utilizando Pues desde creo que hace un año que hice un vídeo y la verdad que funciona muy bien Así que antes de empezar este vídeo os la voy a enseñar Os explico, os vais a la Play Store y desde la Play Store os lo podéis descargar O desde Google o desde si sois de iOS lo podéis descargar desde la tienda de iOS Y si no pues desde la Play Store de Android o del sistema operativo ya me entendéis que tengáis Y es muy sencillo, os lo descargáis y trata sobre conseguir puntos para tarjetas Como puede ser una tarjeta de Play, de Xbox, de todo, de Steam, hay un montón de cosas Entonces cuando la descargaráis os podéis loguear con Facebook o directamente entrar La aplicación es muy sencilla, trata sobre descargar otras aplicaciones, usarlas durante un breve periodo de tiempo Y os dan puntos para gastaros esos puntos en tarjetas de Play, de Steam, de Amazon, de un montón de cosas Vale, que la verdad vienen muy bien, entonces tenéis una enorme lista de aplicaciones que se van renovando Y también si os vais a la pestañita de Invite podéis meter un código que en este caso sería el código que me han dado para vosotros Que sería Giorgio, ponéis el código y os dan unos puntos extra También tenéis ahí vosotros vuestro código que se lo dais a otros amigos Y si ellos se loguean con ese código, si ellos lo meten en su móvil, en su aplicación Os dan puntos a vosotros también por compartir esta aplicación Entonces como veis nos hemos ido a descargar una aplicación, Mission Morgan Y con esa aplicación directamente os la descargáis, la abrís, la usáis durante un breve periodo de tiempo Y se os redirigirá otra vez a AppBounty donde os darán los puntos equivalentes por esa aplicación descargada Es súper sencillo, simplemente descargamos las aplicaciones que nos salen en AppBounty Y desde ahí la usamos durante un breve periodo de tiempo y nos dan los puntos Como veis aquí la aplicación la usamos durante un tiempo y automáticamente te lleva a la aplicación AppBounty Donde te dice que has ganado esos puntos, le das a coleccionar, a collect Y automáticamente tienes esos puntos y los puedes gastar en un montón de tarjetas que vienen muy bien Bueno gente, supongo que sabéis que muchos sábados o domingos me gusta desconectar un poco de Call of Duty Y hacer algo diferente Y en este caso he encontrado este canal de Youtube Que es el canal de los Records Guinness Supongo que todos sabéis que son Y voy a reaccionar a algunas cosillas porque estoy viendo ya aquí No sé, cosas que me están extrañando Así que vamos a ir viendo unos records que no sé, me van a a lo mejor dejar flipado Pero vamos a intentar reaccionar a algunos y ver que tal Porque he visto alguno y he dicho no, esto no tiene ni pies ni cabezas Así que vamos a empezar con este Que están aquí en alemán, ¿no? Pero parece que es el tío que la piel se le sale más Vamos a ver esto A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué es esto porque me puede dejar bastante flipado Vale, aquí está el tío Que se ha quitado la camiseta Y salgo del cuello, que se le va mucho Tío, ¿qué narices es eso? Que no tiene sentido Pero mira eso en la piel Que se le va, o sea, que se le mueve muchísimo No tiene sentido esto, esto me está dando, no sé, una mezcla ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver No tiene sentido, tío, no tiene sentido Yo es que no puedo, no, 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 no Quítame esto, vamos a pasar lo otro Porque ese tío ya, el primero Y dice el tío que se le sale más la piel del universo Ay, Dios mío, ese me da bastante yuyo La mayor número de arañas en un cuerpo A mí las arañas me dan muchísimo asco Pero bueno, vamos a ver, ya que estamos aquí para reaccionar a vídeos Vamos a verlo, ¿no? A ver, vamos a pasarlo un poquito Esto está, hace mucho tiempo Porque ya no hay ni calidad Esto está subido hace ocho años, creo A ver Es un niño pequeño Es un niño pequeño, de verdad Y le han puesto aquí Con arañas No me lo puedo creer A ver cuántas arañas le ponen a este Pobre hombre Ay, Dios mío Dos arañas, tres Madre mía Y se ríe ¡Qué enfermo, tío! ¡Oh! Yo me hace en eso ¡En la boca! ¡En el ojo! ¡Tío, qué enfermo! ¿Qué hace? 15 segundos Pero, pero, ¿cómo se ríe? ¡Spiderman! Ay, Dios mío, tío Te lo juro Yo me muero con esto Ay, 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 ay Pero que, tío Que lo tienen todos los lados Que, que Que están jugando con ellas, tío ¡Ah! 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 Ay, Dios mío Quita esto ¡Lleva 40 segundos! ¿Qué? ¿Qué? 40 segundos, tío Ya la han quitado Bueno, 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 bueno ¿Quito esto ya? Madre mía Que se me ha dado mucho a esto, tío, que rebelus A ver, el hombre más alto del siglo XXI Vamos a ver esto Que puede ser bastante interesante Vale, ahí está, el hombre más alto del mundo Increíble Pero sí que parece una estatua Es de Mongolia Pero, 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 pero Pero, 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 pero ¿Cómo mide tanto? Madre mía, pero qué bicharraco, tío Qué hombre más alto, por favor Bueno, 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 esto al fin y al cabo es normal No es como ponerte 500 arañas en el cuerpo Pero bueno, es bastante alto y bastante grande En fin, esto ya creo que alguna vez lo habréis visto yo Pero, pero bueno, eso tampoco es nada A ver, el mayor número de puñedazos en un minuto Esto, esto, mira, aquí no había ni 720 A ver, a ver, a ver Vamos a ver de qué va esto Madre mía Qué cadencia Pero qué semejante bestia Dios No para, eh Y lleva 15 segundos Yo es que hago eso y ya estoy en el suelo 300 veces en un minuto Madre mía, pero qué semejante cadencia Dios Es que no sé cómo son No se le han subido 7 músculos Y 4 huesos Mira, mira, ya está ahí cansadito 19 segundos No puede más, no puede más Está a punto de morirse, tío No puede, no tiene cadencia ya Mira, mira, mira Vamos Vamos Dios, qué cantidad de puñetazos No sé cuántos habrá hecho Pero vaya rayado, eh Vaya rayado Esto qué es, tío Está haciendo skate No me lo puedo creer Eras tú Es que esto puede ser muy flipante Atención Verás tú ¿Eso qué es, tío? Quien haga eso está enfermo, tío Que está pasando unas barras Que están a un centímetro A 25 centímetros del suelo Bestial O sea, bestial ¿Qué es eso, tío? Mira cómo va Es que mira, y se pone a tocar el suelo Ya está Y pasa por cosas de 25 centímetros de alto Esto ya es inhumano Mira eso, tío Que esta tía no tiene nada No tiene ni seguridad ni nada Si se cae se muere directamente, obviamente Está haciendo aquí Un baile Mira eso, tío ¿Pero qué hace? ¡Ay! ¡Dios, chaval! Es que mira Es que tú desde ahí miras el suelo Y dices Verás tú Se me están poniendo las manos Sudorosas, tío De verdad Joder Es que te estás ahí mirando el suelo Y dicen Vale, mira Se me escapa un pie Y ya la he liado Bueno, la he liado No me muero Dios Dios, tío La gente flipante Increíble Es que yo creo que yo no hago eso Vamos Aunque, no sé Me tienen que decir O haces eso O te corto la orejilla Flipante, de verdad Flipante Yo no sé dónde han sacado estos récords guines Pero bueno Así que nada Si os mola Este tipo de vídeos Reaccionando A récords guines O otro tipo de récords Decidme por los comentarios A ver si podemos llegar A 20.000 likes Porque de verdad Hay las arañas Ay, de verdad Qué miedo Ay, de verdad Las arañas Qué miedo En fin, gente Espero que os haya molado este vídeo Dejad un buen me gusta Sigamos a 20.000 likes Haré parte número 2 Y nos vemos en el próximo vídeo Las arañas ¡Gracias!